Y bueno, como vi que les gustó mucho el video anterior, con mi voz, que al momento de que lo estoy grabando ya tiene más de 200 vistas, yo sé que, ay, no es la gran cosa, pero es, para mí sí es mucho, porque pues, ya ven que mis anteriores videos, la verdad, quedaban abajo, abajo los pobres quedaban, entonces, como ven pues en este momento, estoy subiendo esta variante, si bien visto, se acuerdan que me salió en la apertura anterior, que me salió color de rosa, O sea, entonces, como no la tenía, pues, ya la quería subir, de hecho, ya la quería subir antes que a dulces bocados, que es la, la ombrela de plata de aire, la quería subir antes, pero bueno, ya la tengo ya, y me encantan, pues, sus habilidades, por eso la estoy subiendo, porque me encanta lo de que borra los efectos negativos, porque eso es muy bueno, sirve mucho, entonces, yo creo que me va a servir ya cuando la tenga más en oro, pero pues, como es soporte, pues, tal vez tener en el fondo sea bueno, Aunque no me late mucho la idea de que una ombrela sea soporte, ya que, con esos combos, como la tiene, tiene mucho potencial para tener pura apariencia de atacantes, pero bueno, da igual, o sea, es muy buen soporte, yo la recomiendo, igual, no sé, no sé cuál me gusta más, porque no he probado color de rosa muy bien, Y ya, pues, a dulces bocados ya la probé un poco mejor, no sé, es como que, como que por ahí, a lo mejor, una podría superar a la otra, pero no sé, no podría decir cuál supera a cuál, porque son muy buenas las dos, las dos me gustaron mucho, de verdad, creo que, pues, sí, las dos, las dos me gustaron, creo que sí, sí, las dos son buenas, aunque pues, pues, obviamente le tengo un poco más de cariño a dulces bocados, porque le he probado más, Se las recomiendo, y respecto a la apertura anterior, pues, me salió pura cosa que ya tenía, fíjense, yo tengo una suerte con esas reliquias de diamante, o sea, de diamante asegurado, porque siempre me están repetidos, La anterior reliquia de diamante que había abierto, me salió una atrapamoscas, y yo ya la tenía antes de abrir esa reliquia, y ahorita, abro otra reliquia de un diamante asegurado, y me sale Caos Primordial, y ya la tenía antes de abrir esa reliquia, o sea, tengo una suerte con esas reliquias que no es normal, o sea, es lo peor, ¿por qué? ¿por qué me salen esas? ¿por qué me repiten las cosas? No, o sea, yo me enojé por eso, porque ya me había salido antes otra repetida en otra, en la anterior reliquia de diamante que había conseguido, ya van dos reliquias de diamante que consigo, Y me sale repetido, no un diamante nuevo, o sea, estoy harto, no puedo, es que es demasiado, o sea, es algo contra mí, no sé si, bueno, no, obviamente no es algo contra mí, pero es muy difícil esto, porque, o sea, no, no puedo, es bien feo que me salgan repetidos, Es porque tanto que tardo en recolectar todo para conseguir eso, y, no, nada, 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 así, nada, como frustrante, ¿saben? O sea, no me, no, no me gusta, o sea, no me gusta que me salgan, que no me salgan las que yo quiero, Por ejemplo, me encanta Codicia de Sina, o Sheikopata, cualquier de ellas dos, aunque todavía ni las podrías ni subir, porque, pues, no tengo, tendría que ahorrar por mucho tiempo para poder subir un diamante, Pero, cuando pueda, me gustaría subirla, sería de las primeras que yo subiría, pero, pues, bueno, ya, está lo mismo, ya, la verdad, pues, bueno, ya, algún día, algún día, algún día, yo sé, yo sé, imagínense, cuando yo tenga a Sheikopata, o a... ¿Cómo había dicho anterior? ¿Qué había dicho? Codicia de Sina, cuando yo tenga alguna de esas dos, en diamante y subidas, me voy a acordar de este video, de lo que yo estoy diciendo en este momento, Porque, algún día espero, me, Sheikopata me gusta más, que Codicia de Sina, pero, Sheikopata está muy bonita, además que, como ya les había dicho en la apertura, mi elemento favorito es la oscuridad, Entonces, pues, qué bonito, o sea, qué bonito sería tener a Sheikopata, además que Valentine es mi personaje favorito, entonces, me encantaría, de verdad, sería, me encantaría mucho Eh, pues, eso es lo que les tenía que decir, también, pues, estoy haciendo este video, como dije en el inicio, porque vi que les gustó el video con mi voz, y muchas gracias por el apoyo que le dieron, vi que Tuvo bastante apoyo y bastantes comentarios, muchas gracias, además que, también, pues, crecieron los suscriptores, así que, muchas, muchas gracias, me siento acá, feliz, yo ya me siento, como, famoso, no, no es cierto, Ya, ya sé que no soy famoso, aún, pero algún día, algún día, yo sé, eh, pues, sí, eso es lo que les tienes que decir, ay, ah, los, lo que les tenía que decir, ah, odio cuando me trago en estas cosas, es frustrante También, eh, pues, les quería decir que se suscriban, o sea, si ven el video, véanlo, a lo mejor no lo van completo, porque, a lo mejor este video sí va a quedar más largo Sí, este video sí va a quedar largo, eh, creo que es como 18 minutos, más o menos, entonces, sí va a quedar largo, eh, pero bueno, por lo menos, si no lo ven, déjenle like Con eso es suficiente, si no lo ven, pues, no importa, no lo van completo, si no quieren, pero déjenle like, déjenle like, eso me apoya, me apoya con el algoritmo De YouTube, entonces, pues, muchas gracias, eh, pues, la verdad, yo Scruggers lo llevo jugando hace ya, hace ya que, casi un año, creo, casi el año, no sé, no, no podría decirles bien si casi el año Es que no recuerdo en qué mes empecé a jugarlo, lo, lo único es que lo empecé a jugar el año pasado, pero, no me acuerdo en qué mes, no recuerdo, y no tengo algo que me diga, ah, sí, ese día yo lo empecé a jugar No, porque yo me acordé, o sea, lo que pasó es que yo me acordé porque yo lo jugaba en el 2019, y me acordé que yo lo jugaba y dije, y por qué no lo buscó de nuevo Y pues, vean, lo busqué, y ya, y pues, acá andamos, de nuevo Estas partidas son de la, son del evento diario de Miss Fortune, y cómo lo odio Por lo que vi, ni leí, no leí los modificadores porque qué flojera tu hueva, no, yo no voy a leer esa Pero, por lo que vi, creo que cada que tienes un, un efecto negativo, te baja el blockbuster y, y el, y el medidor de, ay, no sé cómo se diga, pero, o sea, te baja todo el blockbuster y los movimientos especiales Cuando usas algún blockbuster o movimientos especiales Creo que así es, así funciona el modificador de esto Y no sé por qué elegí esta, esta, hubiera elegido, ¿saben cuál? La de, pues hoy está el de, hoy sábado está la de Umbrella Hubiera elegido el evento diario de Umbrella Literal, o sea, hubiera hecho eso Porque, pues, Umbrella, Umbrellas, hubiera elegido Lo hubiera elegido, definitivamente No sé cómo no se me ocurrió, pero bueno, ni modo, ya, fue lo que pasó Me gustó la apertura un poco, pero, pues, lo único que no me gustó fueron los repetidos O sea, me salieron buenas cosas, pero repetidos Eso es lo que no me gustó Me salieron repetidos, o sea, ¿de qué me sirven? ¿De qué me sirven repetidos? Si no, o sea, no Y como vieron ahorita, eh, cambiado de tema Esta Umbrella es muy buen counter Para... ¿Cómo se llama? Con zarpas y a lo loco, creo Que se llama la variante de luz de mis frutas Es buen counter, porque, pues, gana las espinas Y nomás, te pega tantito y ya La mataste, le reflejaste daño Y se murió sola Creo que es buena Es un buen counter Me gusta que no solo se le dé a su equipo Sino que si a ella también le pegan Pues a ella también se da espinas y barrera Entonces me gusta eso Que no solo le dé a su equipo Como pasa con... Bueno, no tengo ejemplos en este momento Pero... Pasa con algunas variantes Que solo se dan a ellas mismas Entonces... Me gusta Me gusta que a ella también se lo da O sea, cuando baja del 25% de vida Que... Se da Se da ese... Esas cosas, pues Me gusta ¿Es buena variante? ¿Se las recomendaría? Yo creo que sí Yo creo que sí se las recomendaría Ya llevo dos sombreras No, tres sombreras subidas Porque con la de bronce y de aire Con un brisa real Ya llevo tres subidas Y me gusta que Ya tengo tres sombreras subidas Yo hace... Yo cuando salió Umbrella Decía No, yo me voy a tardar mucho En tener una Umbrella En subirla Y ya tengo dos platas Y un... Y un bronce subidas O sea... Vamos bien Vamos bien Pues sí, me gustó Umbrella Me gustan sus combos No... He practicado un poco No les voy a decir que soy el mega experto de los combos Pero... Pues algo Algo me sé Algo me sé de los combos Están padres Nivel de dificultad Diría que no es tanto Pero es algo... Un poco difícil Un poquito No mucho la verdad O sea, la gran cosa no es hacer los combos Pero... Es buena variante Es como Annie Tiene unos combos bestiales Aunque Annie... Más que nada Annie Por sus blockbusters multi-hits Y eso... Es más que es... Más que nada por eso Porque pues... Si no... A lo mejor no haría tantos hits Pero el poder estrella... El modo poder estrella está... Está un poco roto Así que pues... Está padre Porque pues lanza más cosas Lanzas las estrellitas esas Entonces pues... Sirven Creo que digo mucho entonces Perdón por esa muletilla Porque siempre la uso Pero pues... No importa Saben acá Estoy improvisando de hecho En este video Nada más estoy hablando Porque sí No estoy hablando Nada más porque sí Porque no sé qué decir Entonces... Pues sí Sí es... Es de los primeros videos Que voy a hacer con mi voz Comenten qué tipo de videos quieren Porque no se me ocurren videos O sea nada más de aperturas Pero aperturas hasta el siguiente mes Voy a tratar de ahorrar más reliquias Para que sea más emocionante Porque si en reliquias Nada más Es como no mucho Así que... Debería ahorrar más Debería ahorrar más reliquias Pero si ahorro más reliquias Significa que no les voy a traer Apertura cada mes Entonces no sé qué hacer O denme ideas Para más... Para nuevos videos En el canal pues Porque no se me ocurre No se me ocurre en videos Soy escaso de ideas Mi cerebro no funciona Para idear Entonces pues... Les pido A lo mejor Coméntenme alguna idea Que tengan para algún video O algo así No sé... Lo que sea Y ahora que ya les puedo traer videos Con mejor calidad Porque pues ya cambié de teléfono Como ven En la... En los videos anteriores Pero no anteriores Porque desde el video de Parasol Shadow Ups Creo que desde ahí Empecé a grabar Con el nuevo teléfono Entonces Está muy padre Los anteriores Eran con mi teléfono anterior Que no se grababa bien De hecho se veía En mala calidad Se veía como trabado Entonces aquí Si se ve bien Pues espero que Ya les guste más Esta nueva calidad Igual Como les dije Hace poco Gracias por el apoyo Que estoy recibiendo No pensé Que la repertura Se fuera a ser Muy... Fuera a tener Las grandes vistas La verdad Yo pensé que a lo mejor Si en vistas Y ya se quedaba ahí ¿No? Pero muchas gracias Muchas gracias De verdad Vi a alguien que le dio dislike Hasta ahorita Llevo un dislike ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No les gustó mi voz? Yo sé A mí tampoco me gusta Pero... Pues... No sé No sé A lo mejor me vi muy sangrón En esa apertura ¿Será que me vi? O sea ¿Será que me vi así como creído Porque no me gustaron las variantes? Es que me enojé Estaba... Estaba harto De que me salieran repetidos Luego Esta cerebela Cerebro al lado Les voy a contar ¿Qué pasó? O sea Me salió repetida Me salió dos veces Y yo antes la tenía De hecho esa Usé dos de esas Para subir a Guerrero Zapo A Diamante Entonces Ya las tenía Y... Y yo dije Ese día que subí a Guerrero Zapo A Diamante No fue hace mucho Pero la subí Entonces dije A la fue de volver a conseguir No pasa nada Y mira Me dieron Las dos que tenía antes Me las dieron ahorita No sé qué pensar Hubiera preferido Que me saliera Cerebro Maléfico Pelea con clase Algo más O sea No cerebro al lado Porque para empezar Cerebro al lado Es defensiva No me va a servir mucho Pronto Luego Todavía no la puedo subir Tan fácilmente No me puedo dar el lujo De Ay sí Ahorita la quiero subir La subo No Ahorita no puedo Entonces No sé Por eso Por eso no me gustó Además que Por ejemplo A Red Velvet O a Maquia Velvet Red Velvet No Maquia Velvet Bueno Maquia Velvet Ajá Esa es la isa De fuego de oro Ella la tenía Antes de la apertura A Firefly Fíjense A Firefly La conseguí ahí Conseguí dos Fireflies Y hoy Acabo de terminar El modo historia No sé por qué no grabé Pero bueno Lo acabo de terminar En Lo terminé en maestro Ya todo el modo historia Y me dieron una reliquia Legendaria De que Me daban un oro O Sí un oro O un diamante Y me salió otra Firefly O sea Ya tengo tres Fireflies No puede ser O sea ¿Por qué? ¿Qué es esto? Yo no lo puedo creer O sea Tres Fireflies Porque A lo mejor Me hubiera salido Otra variante de oro Que no tuviera No sé Algún Big Ben Que no tengo Porque Tengo como Dos Big Ben Nada más De los Cuantos que hay De oro Alguna Fucua Coletas Fantasma Yo la quiero Yo la necesito Coletas Fantasma Ella Por ejemplo Hubiera sido feliz No que me dieran un diamante Y si me hubieran dado un diamante Yo hubiera gritado Pero pues O sea Otra Firefly Es Neta Es una burla Pero bueno Ya ni modo Eso es lo que tocó Ni modo Pasan Cosas que pasan ¿Verdad? Estas reliquias Tienen algo contra mí Y empecé a ahorrar De nuevo reliquias Para que pues A la siguiente También ahorramos reliquias Si ya llevo unas Dieciocho más o menos Reliquias Muy bien Muy bien Vamos bien Además que Ay yo siempre brechas Siempre brechas Lo juego El domingo El domingo a las doce De la noche más o menos Porque Así yo despierto El lunes Y ya nomás en venganzas Porque siempre me pasaba eso Entonces ahora ya hago eso Eso de que Lo juego tarde Para que no me hagan venganzas ya Porque Estoy harto De que me baje mi puntuación Que me costó Nada más por las venganzas Estoy harto Ya no podía más Entonces Qué bueno Me ha servido Ese técnico Fíjense No me han hecho ya Venganzas Uy qué bueno Menos mal Porque Era lo peor O sea yo Veía nada más Cómo bajaba mi puntuación Con cada venganza Y veía equipos bien fuertes Y yo así Algún día los venceré Pero en este momento No No Es que Es horrible Ver cómo te bajan los puntos Te pega Te pega O sea Te pega bien feo Como ver cómo te hacen la venganza Y tú Sientes así como No No voy a poder contra ellos Se siente feo Igual todavía brechas No me lo tomo ni tan en serio Digo A lo mejor un poco Pero O sea Simplemente No es como que me preocupa Qué puntuación O en qué nivel quede O sea No me preocupa si quedo en oro 4 O en oro 1 Me da completamente igual Pero pues Estaría Pues sí Estaría bien Que Quedar en un rango más alto Pero No puedo jugar tanto Además que me aburren un poco Luego ya de un rato De estar jugando Sinceramente Me aburren un poco En algún momento Me aburren un poco Entonces Sería mejor Tal vez No sé Jugarlas entre semana Pero como digo Las venganzas Las odio Cómo odio las venganzas Son lo peor que hay O sea No hay otra cosa Que mejor Que las venganzas Y vieron Vieron el gameplay detrás Vean Esto es Esto ya es Esta voz ya es sobrepuesta Esto no es Cuando estaba jugando Pero miren esa salvada Cuánto tenía de vida Y gané En ese momento Me sentí así No No puede ser Cómo gané Cómo fue que lo logré Y lo logré En ese momento yo No grité No grité Porque tampoco me emocioné mucho Pero me quedé Me quedé así Quedé Quedé simplemente Quedé helado No es que no pude saber Cómo lo hice Al final lo hice Y pues sí Eso es lo que les tenía que Lo que les tenía que decir Igual ya casi se va a acabar el video No falta mucho para que se acabe Los que se quedaron hasta acá Comenten algo Comenten que se quedaron hasta el final Igual yo puedo ver Cuánta gente se queda hasta el final Y casi nadie se queda hasta el final Estaba viendo los analytics Del video anterior De la apertura Y casi nadie se queda al final ¿Por qué? Ni siquiera es un video tan largo Son seis minutos dos Seis minutos dos segundos ¿Qué tanto de seis minutos? Casi nadie se queda hasta el final Nada más lo ven al principio Ya Ya no se quedan hasta el final Qué triste Me puse Me puse triste Yo Yo no pude más Casi colapsó cuando vi Que casi nadie se queda hasta el final Qué triste Me siento muy triste Pero bueno Da igual O sea Es normal Yo tampoco me quedo hasta el final De los videos De hecho por ejemplo Yo cuando la despedida De algún youtuber Algo así Ya me Me voy Porque ya sé que ahí se despide Nomás No sé por qué hago eso Pero bueno Es normal Yo creo que No sé Es normal Pero bueno Muchas gracias por ver este video Si te gustó Suscríbete Y dale like Y pues bueno Nosotros vamos a ver Hasta el siguiente video Muchas gracias Y pues bueno Bye